El cielo se abre, da paso a tu día, y a esta canción. Madrecita mía, que lindo tu día, alegran tu alma, el aire y el mar. El aire silbando, los mares cantando, todos en tu honor. Felices tus días, felices tus años, deseamos de todos. Los que te cantamos, recuérdanos siempre. Como recordamos, que te festejamos, este 10 de mayo. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Madrecita querida, que en este tu día, todo esté lleno de felicidad. Nosotros tus hijos te estamos cantando, deseando que vivas una eternidad. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Felices tus días, felices tus años, deseamos de todos. Los que te cantamos, recuérdanos siempre. Como recordamos, como recordamos, que te festejamos, este 10 de mayo. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Amor, amor. Empezaste a sentir, desde el primer momento en que en ti empezaba a vivir. Ya tenías un presentimiento, alegre pasabas los días. Y muy llena de ilusiones, llorando, cantando, sonriendo. Según tus emociones, tu voz yo ya conocía, pues me arrollaba tu dulce voz. Si una canción, tú me cantabas, en ti brincaba de emoción. Tu cuerpo cambiaba, sin poderlo evitar, pues mi cuerpo crecía, y tu vientre aún más. Infinita ternura, se veía en tu mirar. Sonreías dulzamente, de felicidad. Ya muy pronto, te podré abrazar. Y podré decirte, te amo mamá. Malestares, mareos y antojos, no podía faltar. Noches largas. Noches largas, sin sueño, que no tenía un final. Tú me hablabas dulcemente, y yo brincaba de emoción. Al igual que tú lo hacías, al escuchar el latido de mi corazón. Tu cuerpo cambiaba, sin poderlo evitar, pues mi cuerpo crecía, y tu vientre aún más. Ahora estoy contigo, ya me puedes besar. Hacer mil caricias, y también abrazar. Yo te juro, que siempre serás el amor de mi vida. Te amo mamá, te amo mamá. Te amo mi hijita, te amo mamá. Te amo mamá, te amo mamá. Te amo mamá, te amo mamá. Te amo mamá. Yo te amo madre mía, te amo mamá. Te amo mamá. Te amo mamá. Te amo mamá. Contigo mamá. Te amo mamá. Te amo mamá. Madre, te vengo a cantar, y a la vez decirte que tú eres mi orgullo, mi tranquilidad. Madre, fuente de cariño, una inagotable, fuente de bondad. Madre, con tu andar cansado, por donde tú pasas, se respira paz. Madre, con tus años viejos, y tu pelo blanco, que bonita estás. Madre, con tus años viejos, y tu pelo blanco. Madre, como agradecerte, cuando tantas veces, aunque muy cansada, te hice despertar. Madre, como no quererte, si de mí cuidaste, siempre hasta el final. Madre, con tu andar cansado, por donde tú pasas, se respira paz. Madre, con tus años viejos, y tu pelo blanco. Qué bonita estás. Qué bonita estás. Qué bonita estás. Oh madre querida, oh madre adorada Que Dios te bendiga aquí en tu morada Que Dios te conserve mil años de vida Feliz y dichosa, oh madre querida Si estás dormidita, escucha este canto Que todos tus hijos convierten en llanto Tú que por tus hijos vives implorando En ti madrecita vivimos pensando Recibe el cariño de todos tus hijos Que nunca en la vida podrán olvidarte Hoy día en las madres pedimos arte Perfumadas flores para consolarte Si estás escuchando podrás alegrarte Que todos tus hijos vienen a cantarte Tu nombre es María y no hay en quedarte Se sienten dichosos al felicitarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento un regocijo en lo más profundo Solo al recordarte ya mi pecho se abre Este día que yo sé que todo el mundo Donde quiera cantar el amor de madre Iré a despertarte si es que estás dormida Cantando a tu puerta con mucho cariño Venga saludarte oh madre querida Hacerte un recuerdo de cuando era niño Yo sé que te debo el ser que me has dado Eres el del mundo, la prenda que adoro Jamás en tu vida me has abandonado Para mí eres madre mi único tesoro Eres bendecida por la providencia Cuando yo era niño me arruiné en tus brazos Y tú me cuidaste con tanta paciencia Me enseñaste a dar los primeros pasos Madrecita santa yo quiero pagarte Todo el sacrificio que por mí has tenido Viviendo contigo Viviendo contigo, estando a tu lado Y nunca en la vida echarte al olvido Yo sé que te debo el ser que me has dado Eres el del mundo, la prenda que adoro Jamás en tu vida me has abandonado Para mí eres madre mi único tesoro Madre que me has abandonado No, no, no Toma esta flor, le dije a una paloma Y llévasela al ser que más me quiera Y dile que es la flor de más aroma De todas las que adornan la pradera Y yo creí que se la llevaría A quien tanto me dijo que me amaba Mas la dejó sobre la tumba fría Donde duerme mi madre y yo la traba Toma esta flor, le dije a una paloma Y llévasela al ser que más me quiera Y dile que es la flor de más aroma De todas las que adornan la pradera Y yo creí que se la llevaría A quien tanto me dijo que me amaba Mas la dejó sobre la tumba fría Donde duerme mi madre y yo la traba Ahora que creía tener mi madre viva Pregunto por mi lira Me contesta el dolor Pregunto por mi madre Hijo desventurado Que yo en este momento Yo sé que se murió A Dios digo a mi lira Y a mis fieles amigos Siempre les recomiendo Que no dejen de tocar Y al mundo lo maldigo Maldigo para siempre Que el que no tiene madre Lo tienen que pensar Adiós madre querida Te vas, me dejas triste En este mundo lleno De penas y dolor Permíteme rezarte Mis últimas pregarias Que yo en este momento Te pido el amor Ahora que creía Tener mi madre viva Pregunto por mi lira Me contesta el dolor Pregunto por mi madre Hijo desventurado Que yo en este momento Yo sé que se murió ¡Suscríbete! 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 Eres ángel de mi vida, dulce madre enternecida Tú me das tu bendición Vengo a ti mi madrecita A rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición Es por eso que te adoro como el más rico tesoro Que no se encuentra más Cariño tan verdadero y tan puro y tan sincero Como el que tú a mí me das Tan seguro y convencido Que solo tú eres mi abrigo en mi dicha y mi dolor Y lo digo sin hablar de las caricias de una madre Ay no es falso el amor Vengo a ti mi madrecita A rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición Música Música Aquí me voy a estar Hasta que retoñe este árbol Música Porque no ha podido dar Un amor que a mí me agrade La primera flor que dé Será para mi madre Para llevarla A la tumba donde está Música Murió mi madre Se me acabó el tesoro Murió mi padre Se me acabó el orgullo Música Muerte pirana Te llevaste lo que era mío Y desde entonces El árbol se secó Música Murió mi madre Murió mi madre Se me acabó el tesoro Murió mi padre Se me acabó el orgullo Hubió ¡Ay! ¡Ay! Muerte ingrata Te llevaste lo que era mío Y desde entonces El árbol se secó ¡Adiós! En el momento en que vi la luz del día Y que mi madre de su seno me arrojó Oí una voz que me dijo y me juró Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas solo te hacen desgraciado Y las mujeres solo se reirán de ti Oí una voz que señala de mi madre Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Por eso Porque si ruegas solo te hacen desgraciado Y las mujeres solo se reirán de ti Oí una voz que señala de mi madre Hijo querido, nunca ruegues con tu amor No hay cariño comparado Con el santo amor de madre Pero siempre lo miramos Cuando ya es demasiado tarde Cuando uno tiene a sus padres Se ven con indiferencia Cuando nos dan un consejo Uno siempre los desprecia Cuando yo tenía a mi madre Ella siempre me decía Ella siempre me decía Hijo querido de mi alma Ya no me acabes la vida Que sea de llegar el día Que tú estés solo en el mundo Entonces vas a saber Lo que es un dolor profundo Yo no escuchaba sus quejas Mucho menos sus consejos Me salía y me emborrachaba Sin hacer caso a sus ruegos Por eso es que ahora en la calle Vivo borracho y perdido ¿Para qué quiero la vida Si ya mi madre se ha ido? ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida? Madrecita querida Madrecita querida Mil perdones te pido Si por esa traidora Si por esa traidora Madrecita Con lo mal que ha pagado Solo tú Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Solo tú me has amado Y a curar Y a curar Si es posible Mi alma ya hecha Mi alma ya hecha Junto a ti Junto a ti Como tú Como tú Como tú a mi Como tú a mi Me quieres Malo pobre Y perdido Así yo a ella La quiero Pues odiarla No puedo No puedo Vuelvo a ti Madrecita A llorar en tus brazos Y a curar Y a curar Si es posible Mi alma ya hecha Pedazos No puedo Voy por la vida Triste. Eladillo lleno de angustia y dolor mortal al recordar yo de mi pobre madre, de mis hermanos y mi dulce hogar mi pobre madre que me dio existencia mi pobre madre que me dio este ser ¿Dónde estará llorando por mi ausencia sin la esperanza de volverme a ver? Adiós oh madre con dolor profundo Tal vez será, por última oración Que yo te pido, merece en este mundo Tu maternal y santa bendición Te dejo madre, muy desconsolada Sufriendo y triste, sin poderme ver No sufras madre, busca tu consuelo Es mi destino, no tengo más que hacer Si acaso muero, por mi triste vida Padres y hermanos, con todo y ser Bebé del cuerpo, de un hijo querido Que por su ignorancia, no supo comprender Música 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 Música